Más de 450 playas engalanan las costas mexicanas, que colindan con el Océano Pacífico, el Golfo de México, el Golfo de California y el Mar Caribe. Su clima tropical, y los variados sitios de interés, las convierten en destinos turísticos, de primera clase. Por eso te presentamos. Las playas más bonitas, de México. 5. Ribera Nayarit. A lo largo de la costa Nayarit, se extienden playas para todos los gustos, y se suman islas, manglares, y pintorescos poblados. Además en Bahía de Banderas, llegan año con año, cientos de ballenas jorobadas, que ofrecen un espectáculo sin igual. Asimismo, hay lugares para surfear, reservas ecológicas, y zonas arqueológicas. Número 4. Puerto Vallarta. Es un poblado en la costa del Pacífico, donde se unen los estados de Jalisco, y Nayarit. Hoy en día es uno de los destinos invernales, más populares en el país, debido a su clima tropical. Número 3. Cancún. Se localiza en la esquina noreste, de la península de Yucatán, y forma parte del territorio, de la antigua civilización maya, y aún es considerada la entrada al mundo maya. Cuenta con cinco campos de golf, arrecifes de coral, para snorkelear, y el buceo profundo, pesca, y recorridos por la selva. Número 2. Los Cabos. Los Cabos está en la punta, de la península de Baja California, y es conocido como el fin de la tierra, ya que es la última porción de terreno, de la península de Baja California. En el corredor hay resorts, spa, y campos de golf. Número 1. Riviera Maya. La Riviera Maya, se extiende a lo largo de la costa del Caribe, en la parte de la península de Yucatán. Comprende la zona que va de Puerto Morelos, a la reserva de la biosfera, de Sean Caan. Este es uno de los mejores destinos, para practicar buceo, y snorkel, también tiene cenotes, y albercas naturales, que se forman por la desembocadura, de ríos subterráneos. Además sus playas son conocidas, por su arena blanca y fina. Si el video te gustó, dale click pulgar arriba. Suscríbete al canal, y compártelo en las redes. Gracias.